Les presentamos el proyecto Bandera. Este proyecto ofrece un sistema de reciclaje a nivel nacional, en el cual separaremos basura, PET, aluminio, vidrio y papel, así como también desechos orgánicos, de los cuales se obtendrá la fuente principal para la producción de energía limpia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.